Amigas y amigos de 4T México, les saluda su anfitrión, Mario Alfonso. Hoy quiero hablarles sobre un programa que está generando grandes cambios en nuestra querida nación, la Cuarta Transformación de México. Como muchos de ustedes saben, la Cuarta Transformación es una visión de cambio y progreso empezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora con el bastón de mando en mano, es liderada por Claudia Seinbaum, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Seinbaum ha planteado una serie de propuestas que buscan transformar el municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo, y con ello, mejorar la vida de todos los mexicanos y mexicanas. Uno de los pilares fundamentales de este programa es la educación. Claudia Seinbaum ha dejado claro que la educación es la base para cambiar la vida de nuestro país. Por eso, una vez elegida como presidenta, ha prometido implementar iniciativas como la construcción de una universidad y nuevas preparatorias en la región de Tula de Allende. Ampliar las oportunidades educativas, especialmente en la educación media superior, es crucial para que los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y puedan forjar un mejor futuro. Pero el programa de la Cuarta Transformación no se detiene ahí. También se enfoca en la protección del medio ambiente. Claudia Seinbaum ha destacado la importancia de reducir los factores contaminantes y mejorar las condiciones ambientales en el municipio de Tula de Allende y en todo el país. Durante su gestión como jefa de gobierno, ya demostró su compromiso con este tema. Ahora, como candidata a la presidencia, se compromete a destinar tiempo y presupuesto para combatir la contaminación y descontaminar los ríos. El medio ambiente es una de las prioridades de la Cuarta Transformación y el municipio de Tula será testigo de grandes avances en este ámbito. Pero la Cuarta Transformación no se limita solo a la educación y al medio ambiente. Claudia Seinbaum tiene una visión integral para nuestro país. Propone seguir con la pensión para adultos mayores, apoyar a los jóvenes de preparatoria, duplicar el apoyo a las madres trabajadoras, continuar con el programa Sembrando Vida y consolidar los trenes de pasajeros ampliando rutas para conectar diferentes puntos de la República. Además, se compromete a poner en marcha parques industriales en obras estratégicas como el Tren Transístmico, y a brindar apoyo a más de un millón de mujeres con la creación de una pensión para aquellas de entre 60 y 64 años. También garantizará un buen sistema de salud pública y buscará aumentar en un 10% el salario mínimo en coordinación con los empresarios de México. Pero, amigas y amigos de 4T México, para que todos estos cambios se hagan realidad, necesitamos de su apoyo y participación. Como parte de esta comunidad comprometida con el progreso de nuestro país, les invito a suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos y compartir esta información con sus seres queridos. Juntos, podemos construir una comunidad bien informada y empoderada que contribuya al avance de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación de México liderada por Claudia Seinbaum es un programa integral que busca mejorar la vida de todos los mexicanos y mexicanas. A través de la educación y la atención a los problemas ambientales, se está trabajando para lograr la transformación del municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Pero recordemos que el éxito de esta transformación depende de todos nosotros, de nuestra unidad y compromiso. Gracias, amigas y amigos de 4T México, por su atención y apoyo. Juntos podemos construir un mejor futuro para nuestro país.